Vamos a abrir, porque vamos a entregar acá en la Cámara un petitorio del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Y hoy también, compañeros y compañeras, hoy también en Candelaria, sin miedo, fortalecidos y exigiendo un aumento superior al 100%, estuvieron las maestras y los maestros en la calle y cortando la Ruta 12. Así que, seguimos armando el octavo. Hoy también, hoy también, en Itambémini, las escuelas de la zona se organizaron para marchar y juntarse con el Hospital Baliña, con los compañeros de Salud Pública, para exigir un aumento superior al 100%. Y ahora, digo, para que se entere, Ruta, que a lo mejor alguien le va a contar, si no se enteró, nos vamos a juntar con Salud Pública, con los retirados de las policías y con todos los estatales que tengamos que juntarnos para ir a buscar lo que necesitamos, que es un aumento superior al 100%. Queremos que levanten la mano las y los afiliados a la UDPM. Levanten la mano, por favor. Levanten sin miedo. Todos los que están afiliados a la UDPM, levanten la mano. Entonces, le decimos, amigos, que acá está la UDPM, que marcha. Acá está la UDPM. Acá está la UDPM, que se interesa. ¡Suscríbete!